Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Posibilidad. Mi nombre es Néstor Lucero, Senior Coach Ontológico Profesional, y los voy a acompañar en este espacio para que reflexionemos y sigamos conversando de temas que tienen que ver con la ontología, con la psicología y con otras disciplinas. Fundamentalmente, estoy preparado para hablar de coaching, así que vamos a hablar bastante de eso, pero a lo largo de los distintos programas vamos a ir trayendo a distintas especialistas, cada uno en sus distintas disciplinas, que nos van a ir ilustrando y nos van a ir contando cómo ven desde sus saberes, de sus experiencias, cómo ven el mundo. Y desde ahí compartir espacios de reflexión y de debate para que usted tenga otras miradas. Y cuando pensaba en esto, de tener otras miradas, pensaba en esto de... Usted se preguntará, bueno, es interesante el coaching ontológico, lo puedo distinguir ahora de otro tipo de coaching. Y ahora que puedo distinguir el coaching ontológico, me pregunto, ¿para qué me sirve? Hablamos de que el coaching es una disciplina enfocada y comprometida al desarrollo del potencial de las personas, ya hablamos en otros programas de esto de potencia y potencial, hemos hablado también del aprendizaje ontológico, del marco constructivista, de la perspectiva sistémica, la verdad que hemos entendido todo hasta acá. Pero digo, ¿y para qué me sirve? ¿Cuál sería el beneficio de pasar por procesos de coaching? Bueno, así como me hago las preguntas, también me las respondo por estos programas, ya traeremos en los sucesivos distintos invitados que nos permitan ir también respondiendo desde su mirada y de sus conocimientos estos interrogantes. Podríamos decir de que el coaching tiene una ventaja sobre otras disciplinas y otros procesos de aprendizajes, dado que no tiene conocimientos específicos de todas las áreas. Convengamos de que el coaching y el coach como profesional competente y preparado, acompañan procesos de aprendizaje. Acompañan procesos de aprendizaje. Y esto es clave, ¿no? Porque el coaching en sí es un proceso de aprendizaje. Podríamos decirlo de que es como un camino de aprendizaje, un camino de superación. Tiene muchas alternativas la definición de lo que es el coaching en su generalidad. Desde ese punto de vista, es que tiene ventajas, por ejemplo, sobre la psicología. No vamos a empezar a hablar en profundidad de todas las diferencias, pero podríamos decir que la psicología trabaja con patologías, con personas enfermas a nivel mental, mientras que el coaching no trabaja con patologías, sino que trabaja con personas que se desafían, que buscan más en su manera de ser y hacer, o que quieren en algún punto resolver una determinada problemática, que también es buscar más en su hacer y hacer, porque bueno, dado la manera en que están viendo esta determinada situación, es que es un problema para ellos. Y el coaching asiste en este proceso de aprendizaje para mirar esta misma situación, pero desde otro lugar, y que ahora no lo vean como una dificultad, sino como un espacio de posibilidad y de aprendizaje. El coaching también tiene otra ventaja, por ejemplo, sobre el mentor. Porque el mentor, si bien el mentoring y el mentor acompañan un proceso de aprendizaje, lo hace desde sus saberes, lo hace desde sus conocimientos, al menos desde ahí surge la palabra de mentoring, surge de mentor, que era una persona que se ocupó de criar al hijo de Ulises cuando Ulises se iba a sus campañas. Entonces lo dejó a cargo de mentor, que era una persona de mucha sabiduría y de gran conocimiento, para que no cumpliera el rol de padre, pero sí el rol de educador. Y lo acompañó al hijo en su proceso de aprendizaje. Los coaches no somos mentores porque no hablamos desde nuestros saberes, sino que nos entrenamos y nos hacemos competentes en distintas habilidades conversacionales que nos permiten guiar a esa persona en un proceso de aprendizaje sin ser conocedores de ese dominio particular. Por ejemplo, una persona o un abogado necesita resolver cierta situación, ciertas circunstancias, y nosotros a través de la conversación, sin conocer distinciones o competencias técnicas de un abogado, lo podemos acompañar en ese proceso de aprendizaje y juntos transitar ese camino. Lo que vamos a ir haciendo los coaches es asistirlos con preguntas que van a ir evocando, que van a ir estimulando ciertas respuestas, que le van a permitir empezar a hacerse preguntas y ver la situación desde un lugar que no lo estaba pudiendo ver por sí solo. Desde ahí es el acompañamiento y la asistencia que hace un coach. Así que las ventajas son múltiples, son muchas las ventajas que tiene un coach sobre otras disciplinas. Y podríamos decir que es una disciplina, como ya vimos, emergente, que tiene una particularidad que es esto de basar el aprendizaje en una dinámica conversacional. Lejos de decir qué hacer, porque tampoco aconsejamos, simplemente hacemos preguntas desde nuestra mirada particular del mundo que creemos van a contribuir y a sumar en el proceso de aprendizaje de ese coachee o de esta persona que hace la consulta. Así que hoy me gustaría hablarles de algunos de los beneficios, no sé si vamos a poder conversar de todos, pero sí de algunos beneficios que le puede proporcionar una conversación de coaching a usted que está intrigado, que está inquieto, que le gustaría pasar por un proceso y que no sabe cuál va a ser el resultado de ese proceso. Una de las primeras cosas que es importante aclarar es que cuando usted pide la asistencia de un coach para que lo acompañe en este proceso de aprendizaje, este proceso de aprendizaje se hace a través de sesiones, que son conversaciones que duran entre 45 minutos y una hora en el caso de que sean particulares personales y de una hora, hora y media en el caso de que sean conversaciones ejecutivas o conversaciones organizacionales. En ese tiempo el coach y el coachee llevan adelante distintas dinámicas y básicamente conversaciones que le van a permitir, por ejemplo, acá viene alguno de los beneficios, cambiar de perspectiva. En términos ontológicos sería un desplazamiento del observador. Ese desplazamiento del observador, ese desplazamiento ontológico, va a ser fruto de un aprendizaje que le va a permitir a usted ver esa problemática, esa situación, ese desafío, desde otro lugar y mirándolo desde otro lugar poderlo resolver. Esto es una de las principales, no es la única, pero es una de las principales beneficios que tiene el coaching ontológico y es donde se trabaja bastante, que es en este desplazamiento ontológico, en esta nueva mirada, en este nuevo observador de su estar siendo en el mundo. Otro de los beneficios que le puede traer la disciplina es lograr precisión a la hora de hablar con otros. Y en ese otro nos incluimos a nosotros mismos. Martin Buber, que es un filósofo alemán, habla de que tenemos tres tipos de conversaciones. Las conversaciones, las conversaciones que tenemos con nosotros mismos, es decir, estas conversaciones que podríamos decir nuestros propios pensamientos. Después tenemos otro tipo de conversación, que es la que tenemos con otros. Y por último, la conversación que tenemos con el misterio de la vida. Llámele Dios, Buda, Allah, Universo, el nombre que usted le quiera poner. Es con el misterio de la vida, es estas conversaciones que tenemos con ese ser, o con esos seres que nos dan explicación de la existencia del mundo, de la existencia de nosotros mismos. Entre estos tres tipos de conversaciones, hay dos que el coaching ontológico trabaja, y trabaja mucho, que es la conversación que tenemos con nosotros mismos, y las conversaciones que tenemos con otros. ¿Y por qué decíamos que uno de los principales beneficios del coaching ontológico es ganar en precisión? Lo decimos porque los coaches nos entrenamos en competencias conversacionales. Y le hago la pregunta a usted que me está escuchando. ¿Usted conversa con usted mismo? ¿Usted tiene pensamientos? ¿Usted tiene estas conversaciones a la hora de tomar una decisión? En donde dice, bueno, ¿qué hago? ¿Qué tendré que hacer? ¿Qué será lo mejor? ¿Cuál de las opciones elijo? ¿Son estas las únicas opciones o hay más opciones? ¿Cómo hago para abordar el pago de este préstamo? ¿Cómo hago para tener esta conversación con mi hijo, con mi hija, con mi esposo, esposa? ¿Cómo hago para pedir un aumento de sueldo? ¿Cómo hago para pedirle a mi vecina que me cuide a mi hijo ahora que me estoy yendo a trabajar? Todas esas conversaciones son las conversaciones que usted tiene con usted mismo, de las que hacía referencia a Martin Buber. También tenemos las conversaciones con los otros, ¿no? Ya ha llegado la instancia, bueno, ¿de qué manera converso con mi jefe para que me aumente el sueldo? ¿De qué manera converso con mi vecina para que cuide a mis hijos? Estas otras conversaciones que tenemos con otros las hacemos desde las competencias conversacionales que tenemos. Los coaches ontológicos nos entrenamos para adquirir nuevas competencias conversacionales que nos permiten hablar y conversar con mayor precisión. En el ámbito de la ontología los llamamos actos lingüísticos y hay cinco actos lingüísticos que son fundamentales. No son los únicos, hay muchos más, pero sí que son los fundamentales y que ya vamos a hablar en los sucesivos programas de estos actos lingüísticos en detalle, pero básicamente nos van a permitir hablar con precisión. Y a la hora de hacer un pedido, por ejemplo, ser precisos en el tiempo, en las condiciones de satisfacción, en ser claros en qué es lo que estoy pidiendo. Pero también cuando nosotros decimos en el ámbito de la ontología somos oferta. Por ejemplo, estoy en una reunión y me estoy yendo y digo, alguien se va para el centro, lo puedo llevar. Ahí estamos siendo oferta para el resto de las personas que están en esa reunión. O si alguien pregunta, alguien necesitaría que alguien cuide de mi hijo este fin de semana, y yo digo, bueno, yo tengo la posibilidad de cuidarlo, ahí también estamos siendo oferta a un pedido que aparece que es el del cuidado del hijo el fin de semana. Entonces, hay muchas distinciones en lo lingüístico que nosotros no somos conscientes de que están y mucho menos conscientes y capaces de utilizarlas productivamente en las conversaciones. Entonces, la idea de poder entender cuáles van a ser los beneficios de una sesión de coaching o los beneficios de adquirir competencias dentro de esta disciplina. Hablamos recién de que vamos a tener nuevas miradas, nuevas perspectivas, pero también vamos a tener como otro beneficio el de ser preciso a la hora de conversar. Y hay mucho más para hablar en este tema, pero no me quiero detener en esto, sino quiero contarles a usted, a quien está del otro lado, al menos mencionarles cuáles van a ser los beneficios del coaching, de las sesiones de coaching, o de que usted se capacite en ser un coach profesional el día de mañana. Otro de los beneficios, por ejemplo, va a ser esto de poder tener una mayor habilidad emocional. ¿Se acuerdan que en capítulos anteriores, en programas anteriores, habíamos hablado de que el ser está constituido por tres dominios básicos, que es cuerpo, emoción y lenguaje? Bueno, recién cuando hablábamos de tener mayores precisiones al hablar, estábamos hablando del dominio lingüístico, y ahora que estoy mencionando en que vamos a tener mayores habilidades emocionales, estoy hablando de este dominio emocional, de todo lo que compete, de todo lo que involucra las emociones cuando hablamos de emociones. Y el coaching ontológico le va a dar esta posibilidad, le va a brindar este beneficio de poder darse cuenta de cómo emociona. Recuerdo en una práctica de coaching con un coachee, que estábamos trabajando el tema emocional, y él decía, mira, creo que me enojo con cierta frecuencia. A lo largo de la sesión fuimos conversando de lo que le pasaba, y al final, en una etapa que nosotros llamamos de nuevas prácticas comprometidas, aparece una tarea que él diseña y que se vio desafiado a hacerla, y que consistía en lo siguiente, anotar durante toda una semana, cuáles eran las emociones en las que él se observaba. Y yo lo desafié, le digo, bueno, está bien, eso como para llevar un registro me parece bárbaro, que vos puedas ir anotando a lo largo de tu semana, en los distintos momentos que te toca vivir a lo largo de tu día a día, ir anotando cuál es la emoción, si el enojo, si la tristeza, si la ansiedad, si la ira, si la preocupación, ir anotando distintas emociones, y el desafío estuvo en animarlo a que anote, no sólo la emoción, sino aquello que lo dispara, la emoción que lo dispara. Es decir, bueno, me puse triste, bueno, ¿qué hecho fue lo que te puso triste? ¿Qué hecho fue lo que te disparó el enojo? ¿Qué hecho fue lo que te puso en este estado de angustia? Entonces, le pareció linda la propuesta, desafiante, y se animó a hacerlo. El resultado fue sorprendente, porque en la próxima reunión se dio cuenta de que eran muchísimas las circunstancias, personas, situaciones, eventos, momentos de su día que le disparaban el enojo. Entonces, ahí nos pudimos dar cuenta, y comento esto ya para ir a una breve pausa, de que el foco no está puesto en el afuera, en las cosas que están a nuestro alrededor, sino que el foco está puesto en cómo nos relacionamos y reaccionamos con aquellas cosas que están afuera. Es decir, queridos oyentes, el foco está puesto en nosotros y no en los otros. Y vamos a seguir conversando un poquito sobre cuáles son los beneficios del coaching, del coaching ontológico. Ya hemos hablado de algunos de esos beneficios, y vamos a seguir contándole algunos otros más para que podamos dimensionar de alguna manera cuáles serían las ventajas y los beneficios al pasar por unas sesiones de coaching. Vale aclarar de que muchos de los temas habíamos dicho de que no trabajamos con psicopatía, sino que trabajamos con personas que buscan su propio desarrollo personal, su superación o la resolución de algún problema, conflicto. Cuando estas personas vienen a su primera sesión de coaching, aparece esta advertencia o este acuerdo que tienen una sesión con el coach y consiste en un poco definir cuando estamos hablando de un proceso de coaching y de una sesión de coaching. Hay problemáticas, situaciones, circunstancias, desafíos que se pueden resolver, se les encuentra una rápida resolución, a lo mejor en una sesión. Pero por lo general, al menos así me ha ocurrido a mí en la mayoría de mis casos, de mi experiencia como coach, en estos cinco años que tengo en esta actividad, de que entramos en procesos de coaching que involucran varias sesiones. Por lo tanto, ahí tenemos objetivos que son de proceso, que es lo que esa persona viene a buscar en esta conversación de coaching, y objetivos que son de la sesión, que es lo que se va a llevar como aprendizaje, como darse cuenta de esa sesión. Así que dicho esto, es importante que usted cuando vaya a solicitar una sesión de coaching con algún profesional, con algún coach certificado, avalado, tenga en cuenta de que puede ser que esta problemática, esta situación se resuelva en un solo encuentro o en varios, pero eso está bueno presupuestarlo, tenerlo en cuenta y conversarlo, sobre todo conversarlo. Habíamos hablado de que teníamos varios beneficios hace un ratito, los mencionamos simplemente para tenerlos en cuenta, el beneficio de tener una nueva mirada, de mirar las cosas diferentes desde otro lugar, de tener una nueva perspectiva, de un desplazamiento ontológico o un desplazamiento del observador, como decimos en el coaching. También hablábamos de que estábamos logrando una mayor precisión conversacional, que íbamos a entrenarnos y a capacitarnos para tener nuevas competencias lingüísticas, y en el caso del coachee, los vamos a acompañar en este proceso de ser precisos en la utilización del lenguaje. También dijimos de que íbamos a mejorar nuestras habilidades emocionales. Otro de los beneficios que podemos llegar a tener en el ámbito o con la incorporación de sesiones de coaching o en procesos de coaching, están vinculados por ahí con los tiempos. Podríamos decir de que empezamos a tomar conciencia de que este recurso, que no es renovable, de que no es un recurso que se pueda acumular, empezamos a tomar conciencia de que es un recurso que si no lo utilizo eficientemente se malgasta y que no lo puedo volver a utilizar, por eso lo de no renovable, y que tampoco el tiempo que no aproveché hoy lo acumulo para aprovecharlo mañana y mañana tengo un día de 26 horas. No, tampoco es acumulable. Entonces, el coaching le va a dar la posibilidad de que usted sea consciente del valor del tiempo. ¿Y dónde lo vamos a aprovechar? Justamente está ligado a algo que hablamos en los programas anteriores, esto de potencia y potencial. Cuando usted, a lo largo de una sesión o de un proceso de coaching, se vaya equipando con nuevas competencias y vaya adquiriendo nuevas habilidades, se va a dar cuenta de que va cambiando su manera de estar siendo en el mundo, su manera de ser. Que no lo planteamos de manera de ser porque suena como estático, como inamovible, una idea con la cual no comulgamos los coaches ontológicos, sino que le ponemos dinamismo, creemos de que las personas se están construyendo minuto a minuto. Por lo tanto, por eso hablamos de su manera de estar siendo. Dentro de un ratito usted va a tener otra manera de estar siendo en el mundo, porque creemos de que somos personas que evolucionamos permanentemente. Estamos en un presente campeante continuo, diría Humberto Maturana. Desde ahí es que hablamos de personas que en su estar siendo van a tener mayor capacidad de acción. ¿Se acuerda cuando hablábamos de potencia, potencial, de todo lo que tengo para dar, pero en definitiva estoy dando solo esto? Bueno, en esa brecha, cuando usted siga trabajando a lo largo de un proceso de coaching, usted va a adquirir nuevas competencias, nuevas habilidades, que lo va a ver plasmado, lo va a ver como de manera efectiva en su manera de hacer en el mundo. Por ejemplo, pude tener una conversación más productiva con mi compañero de trabajo. Más productiva, ¿por qué? Y porque no tuve que dar tantas explicaciones, fui preciso en el lenguaje, nos pusimos de acuerdo rápidamente, la tarea se hizo de acuerdo a las condiciones de satisfacción que estábamos buscando, en el tiempo establecido, no se generó conflicto. Entonces, usted se está dando cuenta de que a medida que va adquiriendo competencias conversacionales, se comunica mejor con los compañeros de trabajo, se comunica mejor con usted mismo, se comunica mejor con el vecino, se comunica mejor con el quiosquero, empieza a ver de que estas competencias conversacionales son ampliamente aplicables en todos los ámbitos de su vida y que le redundan en una mayor capacidad de acción. Este es uno de los beneficios, estamos hablando precisamente de los beneficios del coaching. Ahora, usted al tener esta capacidad de acción, al ser más eficiente, va a poder hacer más en las mismas 24 horas que tenemos todos los seres que habitamos este planeta. Usted se preguntará, ¿por qué hay personas que hacen tantas cosas en las mismas 24 horas que yo? Y simplemente porque han tomado conciencia de que el tiempo no es renovable ni es acumulable, han tomado conciencia de que en la medida que desarrollen su capacidad de acción, van a poder hacer más en el mismo tiempo. Entonces, se desarrollan competencias que le permiten aprovechar al máximo esas 24 horas que tenemos disponibles, aprovechar al máximo ese tiempo en el cual nosotros creemos de que los estamos utilizando de una manera productiva y eficiente, pero que le podemos dar una vueltita de rosca, que lo podemos hacer incluso más productivo, que le podemos sacar más provecho. Me acuerdo en un libro que leí, que se lo recomiendo, si usted es una persona inquieta, que le guste ir por más en la vida, le recomiendo un libro que se llama Mi Primer Millón y habla de 10 historias de personas como usted y como yo que se hicieron millonarias, excepto una que es Jean Paul Getty, que viene de una familia ya de tradición petrolera, entonces era una persona que tenía ese beneficio, el cual no utilizó cuando él lee el libro se va a dar cuenta que no lo utilizó, se abrió camino por cuenta propia y me viene a la memoria una historia de Onassis y contaba a él cómo hacía para aprovechar más y mejor su tiempo y él lo que hacía era restarle dos horas de sueño, en lugar de dormir ocho horas como habitualmente dormían la mayoría vida de las personas de negocios que es un tiempo recomendable para el descanso, para que el cuerpo recupere energía, para que el cuerpo haga todos sus procesos de reconstrucción, Onassis decía le resto dos horas multiplicado por 365 días al año tengo años de 13 meses y medio, mire que cálculo ingenioso y productivo a la vez porque esto le permitía simplemente con tomarse este hábito porque no era un sacrificio, era una elección, era un camino a seguir, ¿se acuerda cuando en programas anteriores hablábamos de construir posibilidad a futuro, de que usted sea dueño de su propio futuro, de la propia construcción de su vida? Bueno, hablamos de decisiones y Onassis tomó esta decisión, dice duermo dos horas menos pero a lo largo del año tengo un mes y medio más que el resto y ese mes y medio, bueno, en aquel momento no había Netflix pero la idea es restarle dos horas al sueño para ponerlo en algo productivo, ¿no? Si usted va a restarle dos horas al sueño de su descanso de su recuperación para ponerle dos horas a Facebook a las redes sociales no estoy diciendo que sean malas estoy haciendo especial referencia a aquellas actividades que quizás no sean productivas para que usted construya la vida que quiere lograr, ¿me entiende amigo? Estoy haciendo referencia a eso, a hacer un sacrificio si se quiere dormir dos horas menos para ocuparla en una actividad no productiva, no estoy hablando de sumar más horas no productivas, estoy hablando de sumar más horas para que su día sea más productivo, es decir, hay personas que dicen no, lo que pasa es que ya no me alcanza el día para hacer todo lo que tengo que hacer, bueno, pero ¿cuántas horas le dedicas a la distracción? ¿cuántas horas le dedicas a comer? ¿cuántas horas le dedicas a dormir? ¿cuántas horas le dedicas al entretenimiento, a los pasatiempos? resulta que ahí hay un gran reservorio de horas que las podemos transformar en horas productivas y cuando ya no hay más horas físicas porque duerme cuatro horas y trabaja las otras veinte es cuando llega el momento de hacer crecer su potencial amigo, porque ya su manera de estar haciendo no le está alcanzando para los resultados que usted quiere lograr y ya no se trata de buscar más horas en el día sino de mejorar su capacidad de acción. Estos son uno de los grandes beneficios que le va a traer el coaching, le va a permitir no solo tomar conciencia del tiempo sino que le va a permitir ser un mejor y un mayor administrador del tiempo que tiene disponible y cuando eso se agote va a tener la posibilidad de crecer en su capacidad de acción aprovechando mejor todas y cada una de las horas que tiene disponible. Como verá esta disciplina del coaching ontológico le va a permitir adquirir muchas habilidades y le va a permitir mejorar en su manera de estar siendo en el mundo para lograr más para construir consciente y comprometidamente distinción que vamos a trabajar más adelante un futuro diferente un futuro deseado también hablamos como beneficio esto de poder bajar los niveles de autoexigencia y de poder incrementar los niveles de amorosidad con usted mismo y de eficacia creemos de que en la exigencia por sí misma como exigencia no trae grandes beneficios sino que trae importantes de gaste de sus relaciones de su vida misma de su propio relacionarse con usted mismo creemos que el camino al menos la sugerencia que hacemos es que usted trabaje más en desarrollar sus habilidades sus competencias personales para que le permitan lograr mayor eficacia no sólo en la utilización del tiempo sino en la capacidad de acción efectiva empoderarse en otras palabras y en términos ontológicos así que hasta acá algunas de las tantos beneficios que le puede traer esta disciplina del coaching ya sea si usted decide hacer un proceso con un coach certificado y avalado o si usted decide entrenarse como coach el día de mañana para tener metidas en su cuerpo todas estas distinciones bueno a lo largo de los distintos programas iremos trabajando de una manera dinámica y práctica cada una de estas distinciones con el objetivo de que usted oyente querido oyente pueda ir equipándose de nuevas conversaciones que le permitan construir ese futuro deseado seguiremos acá acuérdese de tomar nota en sus apuntes seguiremos conversando y seguiremos hablando de posibilidad hasta la próxima